Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de CloudsClan y en el día de hoy ha salido un nuevo desafío llamado el último desafío de nivel 15, el cual casi lo completo me falta un poquito pero yo creo que más o menos ya lo podemos completar así que bueno, no me voy a enrollar más, simplemente la recompensa es muy buena y vamos a ver si conseguimos hacer las 3 estrellas y así vosotros también podéis intentar conseguirlas así que vamos a ello vale, pues ya estamos aquí en el desafío y lo primero que vamos a hacer es lanzar por aquí la roja fuegos y por ejemplo una arquerita por aquí luego también vamos a lanzar a este recolector un bebé dragón y una vez que lo lancemos por aquí dos globitos para que se carguen ese cañón una vez que se lo carguen cogemos por ejemplo los super rompemuros y vamos abriendo el tramo sinceramente estos pasos que estoy haciendo ahora mismo los podéis hacer en el orden que queráis pero si es verdad que lo primero que tenéis que hacer es lanzar el arroja fuegos, el lanza fuego este que diga, perdón y pues eso ir haciéndolo lo antes posible la verdad que es de lo que más este ataque es bastante lento y por eso el contra más rápido vayáis mejor lanzamos ahora toda la sanadora y por aquí vamos a ir preparando nuestro querido rey bárbaro que queremos que se vaya justamente para esta zona vale cuando rompa eso lanzamos aquí una rabia donde está la reina arquera y las sanadoras y como se llama esto una cazadora vale hay que estar atento a nuestro querido rey bárbaro y por ejemplo vamos a ir lanzando ya una valquiria y la habilidad del rey bárbaro para que no pille porque es muy importante de que no pille vale por aquí vamos a ir lanzando la luchadora y ahora pues lo vamos a lanzar todo todo todito para que lo destruyan lo antes posible porque esto tiene que ir lo más rápido posible porque madre mía vale lanzamos se me ha olvidado el centinela se me ha olvidado el centinela se me ha olvidado el centinela vale poción de esto rabia lanzarla rápido que si no se nos lía congelación congelación otra rabia por aquí y otra por acá por aquí al monolito le lanzamos una poción de estas y por aquí la poción de invencibilidad que más inútil ha sido vale habilidad de la luchadora y el monolito que es una de las defensas que más por su acoda ha sido totalmente destruido vale por ahí le vamos a lanzar eso y vamos a tirar tropas para que limpien un poco la zona y ya tenemos todo lanzado y recemos a dios porque le da tiempo a todo tirar justamente todas las defensas que quedan porque es lo que suele pasar que muchas veces no da tiempo y y si no da tiempo pues el ataque fracasa eh lo he grabado ya varias veces no lo habéis visto pero he grabado ya llevo 20 minutos intentando hacer el desafío y de verdad no sabéis lo que me está costando grabarlo y siempre me pasa lo mismo falta de tiempo el ataque sale así o sea el ataque se hace así siempre pero por falta de tiempo no suele salir de hecho ya estoy viendo que esta vez he salido bastante sobra de tiempo pero me han sobrado nada 15 segundos pero bueno ya tendréis así el desafío hecho bastante sencillito y conseguiríamos nuestro querido librito aquí no es me he equivocado aquí está conseguiríamos nuestro querido libro no nuestra querida poción de construcción y también deciros que aprovechéis estos 4 días que tenéis para el bonus estelar y mejorar con martiromanía todo lo posible porque madre mía yo ya llevo el muro bastante avanzado y le estoy dando el máximo uso posible así que aquí me despido espero que os haya gustado si es así dadle a like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y adiós ¡Gracias!